Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Veamos hoy la bondad de nuestro Dios. Vamos a la palabra de nuestro Creador en el Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Qué maravillosa promesa para hoy. Tenemos que hoy mantenernos aferrados a nuestro Dios y confiados en Él para no desmayar. Todos estamos enfrentados a esa realidad. Todos los días, cuando uno se enfrenta a esas crisis que mengua la fe, necesitamos levantar nuestros ojos y decirle, Señor, aumenta mi fe. Por ejemplo, recordemos a Job, en su historia, en el libro de Job. Ante todo lo que le ocurrió, él podría haber dicho, no, ya, como muchos dicen, ya no aguanto más, me cansé. Sus palabras en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Hoy deben de animarnos a ver lo positivo, a ver lo que viene con esperanza. Dice la Escritura que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aunque todo esté oscuro, aunque parezca que no hay salida, ante la crisis del dolor, de la enfermedad y de la muerte, hoy el Señor nos anima, esperemos en Él, confiemos en Él. En el Salmo 37, 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, tu vida de hoy, espera en Él y Él hará lo que conviene. Y lo que va a hacer Dios, ¿qué es? Darnos la bendición. El enemigo hoy quiere desviarnos, quiere mostrar todo oscuro. Pero recordemos, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Nuevamente en el Salmo 31 y el versículo 24, como lo expresó David ahora, dice, Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento tu corazón. Alentémonos, respiremos nuevamente y digamos, Señor, dame fuerzas para enfrentar estos problemas. Guía mi mente para tomar las mejores decisiones. Y como lo acabamos de ver en el Salmo 27 y el versículo 14, Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. Bendiciones del Señor. Bendiciones del Señor. Bendiciones del Señor.